Ya esta Ya esta Corren, corren, corren Hola, estamos haciendo un directo Si vamos para donde esta Ahí esta Ven, vamos aca Queremos hacer un directo pero no se puede ¿Aquí? ¿Aquí hay señal? Aquí si hay ¿Aquí si hay? Aquí si hay, mira No Allá donde esta la gente Esta gente de audio Esta gente, esta gente que quiere Esta gente Venga vamos afuera, vamos afuera Aquí esta, ya Tenemos señal, tenemos señal Y estamos aquí grabando Osea nos venimos correteando desde el set Afuera, luego regresamos Para tener señal Luego con la gente de audio Vamos a andarnos en el escalero Pero lo bueno es que aquí esta Guido Así que nos dice cuando podemos Claro, Guido nos dice Tenemos una persona todavía, dos personas Estábamos grabando y entonces le dije a David Muri ¿Qué les parece, qué te parece si hacemos un directo? Pues mira Aparte con su celular, todo Ah no, obviamente A mi me encantaría seguir haciendo directos Pero lo único que quiero pedirle por favor a toda la gente de Buenos Aires Que le bajen al frío un poquito Y que le bajen a su calefacción porque no estamos acostumbrados No chicos, hace mucho frío, hablemos del frío Hablemos El tema de hoy en este programa llamado El frío El frío Oigan Pero aparte sabes que lo que más risa me da Que vas y pides en algunos lugares En algunos restaurantes Sopa Porque una sopita caliente siempre se antoja Y todavía se atreven a decirte que ya no están haciendo sopa Porque ya no es invierno y ya no hace frío Entonces ya no van a hacer sopa ¿Te dicen eso? La semana pasada y el fin de semana me dijeron que ya no había sopa Porque ya se ha habido el frío ¡Ah! ¡No! En México hay sopa, haya calor, haya frío, haya todo Como que siempre debería haber sopa Si no pregúntenle a Mafalda, Mafalda A Mafalda no le gustaba la sopa No, cuando estaba creo que caliente Pero una sopa caliente Una sopa que no está caliente No, está fea Es como Rara ¿No? Bueno, hablemos del frío Fíjense que cuando yo salí de mi casa Estaba todo con niebla Así un frío Como que salí de mi casa y me dio muchas ganas de regresarme a mi cama De eso estábamos hablando justamente El peor momento es cuando te sales de la cama al baño Para bañarte Para bañarte El frío show se va a llamar El frío show El frío show Estoy mormada, ¿te diste cuenta? Estoy como así, como que ando así Digo, papá ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Nos saludamos todos porque... Estamos todos mormados Y bueno, ¿qué vamos? Bueno, estamos ahorita grabando Pero ahorita van a hacer como un cambio de cámaras Un carro Entonces... Va a entrar un auto en acción así al... ¡Claro! Se mete por la ventana del living Y va a entrar el actor de Rápido y Furioso ¡Ay! ¿Te imaginas? ¡Uuuh! ¡Ay! Bueno, no va a entrar el actor de Rápido y Furioso Pero va a entrar el señor rey ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Y... Y entonces... Nada, salimos Porque dijimos, bueno, tenemos que hacer un directo Y yo tendría que estudiar mis textos, pero no lo estoy haciendo Al final, siempre en escena ahí se repasan Quiero ver Ruggero, ja, 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 ja Victoria Luna Victoria sería como de... ¿Será de Italia? ¡Carol! Estoy enferma Dice Chapa que vayamos, vamos al set Vamos a grabar Dicen que vamos a grabar Dicen que vamos a grabar Espero que nos aguante la señal Si no, bueno, se cortará Pero bueno, les mandamos saludos grandes Espero que les haya... ¿Quién es Chapa? Chapa es el que nos daña así Chapa nos daña Chapa nos daña ¡Claro! ¡Saluda Chapa! ¡Hola! A todos los fans de David Muri A todos los fans La cabina, miren, vean la cabina Todos a la cabina ¡Uuuu! ¡Yiii! Yo agarré el teléfono de David Muri Como si fuera mi mensaje Pero oye, pero eres mi hija ¡Claro! Y miren, vamos a enseñarles por aquí Es donde nos ven Vengan, vengan Vamos a enseñarles David Muri Sí, sí Aquí Es donde está el audio Todo esto Y aquí se sienta nuestro señor director Martín Saban Y aquí le mueve Y con este botoncito habla en general Con el coso Y dice ¡Chicos! ¡Acción! Y toda la cosa Bueno, Chapa nos está buscando Y está estresado ya Venga El set de Soy Luna Que no nos molesten Que no ven que hace frío El frío show El frío show, exactamente Bueno, espero que les haya gustado mucho El... El... El show del frío show De Carol Sevilla Y David Muri Y porfa Bájenle al frío Si son tan amables Paguen la calefacción, hombre Yo sé que ha habido muchas subas de luz Pero pues igual un poquito de calor No estaría nada más Los queremos muchísimo Y espero que estén súper súper bien Nos vemos al ratito ¡Chau! ¡Despídete! ¡Chau! Un beso Bye padre! ¡Chau! ¡Chau!